El Universal TV El director técnico de la selección de Panamá, Hernán Darío Gómez, dijo sentirse desencajado luego del partido de ayer contra México. El bolillo afirmó que ha pensado en retirarse del fútbol. El técnico apuntó, es impresionante, no me voy por el grupo que tengo, y aclaró una cosa. Todos los futbolistas, mexicanos, panameños, los técnicos, son gente limpia, al árbitro lo tenían que sacar de ahí. Aseguró que batalló mucho para convencer a sus jugadores de no abandonar la cancha, y dijo estar muy triste por el fútbol. A los deportistas se nos sale de la mano este tipo de cosas, al final no se daña así. Aseguró que esto daña al torneo, pierde la final, pierde mística, pierde belleza final. El Universal TV El Universal TV El Universal TV